pero por oye la encuesta de ayer que no se nos pase la encuesta de ayer en este canal fue una pregunta mira que involucra a mi laura flores hermosa porque es que telenovela esperas de televisa en 2021 ok qué le pasa a mi familia te acuerdas de mí o fuego ardiente que ahorita veníamos platicando con laura de esta novela del elencazo del personaje que le va a tocar interpretar que fue una mujer maltratada pero que ahora viene con sed de venganza ahora ya no le tiene miedo al changueroti se le va a enfrentar según lo que nos cuenta entonces mira ganó fuego ardiente 68% en la encuesta ganó fuego ardiente es la telenovela que la gente espera más de de televisa el segundo lugar fue que le pasa a mi familia la de juan osorio con el 18% y te acuerdas de mí con el 14% esta es la telenovela más esperada fuego ardiente por parte de los espectadores en televisa como que el nombre es muy llamativo no fuego fuego siempre lo que implique fuego como fuego enlaza si es un nombre poderoso no ajá oye por cierto a josh j gracias josh nos envió un emoji el movimiento muchas gracias de verdad y pues ahí está la encuesta en la tarde sacaremos otra para que vayan y voten no se les olvide de las encuestas a ver también que nos sugieran encuestas estaría padre bien y tú a ver cuál cuál prefieres de esas tres telenovelas yo sí espero fue guardiante yo por el nombre fuego todo lo que sea fuego que le pasa a mi familia me parece que es pan con lo mismo no a mí me suena a mi marido tiene familia o sea me suena a lo mismo continuación o una no sé algo ya ves que se le da mucho a juan osorio y luego las telenovelas muy parecidas últimamente no y luego la de carmelucha armendariz la de la de te acuerdas de mí hay igualado verdad carmelucha armendariz que dices carmelucha pues porque se me antojo carmen armendariz el título no me dice nada como se llama te acuerdas de mí no me dice nada o sea yo me acuerdo pues del de cómo se dice de mí de mí de mí mismo no sé que ya ni me acuerdo de nada de mí ni de nadie ya ya uno ya está grande entonces pero el título no me dice nada de veras o sea además de como me a poco no pues de repente a mí la que no me decía nada era vencer el desamor yo decía y ese título que voy a vencer y el trancazo que ha sido no ahorita vamos a ver de vencer el desamor que llegó un nuevo actor jesús y llegó en medio de jaloneos casi le hacen algo horrible a donde a daniela romo no 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 ahorita te lo cuento te parece va que va oye vámonos entonces ahora con una pregunta que nos han estado haciendo también en las redes sociales